¡Aleluya! Gloria a Dios Bendito sean todos ustedes y es un gran honor y hay mucho gozo en mi corazón de ver estos corazones dispuestos ¿verdad? Estoy aquí enviada no por mi propia decisión sino por el Señor quien esta mañana me dijo una botella de aceite debe de ser llevada a mi santuario donde todo y cada uno de ustedes van a ser ungidos y dije Señor será mi propia voz y antes de que salía el supermercado me recuerda otra vez el Espíritu Santo se te olvida la botella de aceite y regreso estoy aquí en realidad he estado orando mucho por este evento he estado orando mucho que el poder de su Santo Espíritu se mueva en todo y cada uno de los corazones porque aquí representamos dos líneas de generación de padre y madre y oro al Señor que todo y cada uno de ustedes no se vayan vacíos sino que todo y cada uno de sus vacíos sean llenos en el Señor que te lleves unas canastas de bendiciones amén que te lleves esas canastas de bendiciones porque cuando sales de aquí tus ángeles sabemos que van en frente y atrás y a todos lados bien preparados con esas espadas desenvainadas y le da gusto que estos corazones hermosos verdad tenemos corazones de piedras pero cuando entramos al trono celestial con humildad esos corazones aquebrantados son los que le apasionan al Señor los que conmueven su corazón amén el Señor dice en su palabra verdad que no solo contesta la oración del justo sino aquel de humilde de corazón bendito sean todos ustedes gloria a Dios denle un aplauso a Cristo y Dios le bendiga a mi madre hermana amén si le paso a todas las hermanas pues terminaríamos tarde amén representación de toda mi esposa amén y ella le va a saludar y queremos darle gracias a todas a cada una de las que se esforzaron a mi madre a mi suegra y a todas mis hermanas que pues hoy estamos en Valle de la Palma como decía mi hermano Daniel allá no me las robé las ovejas para que no sea malentendido amén amén pastor por aquí está mi pastor no vaya a pensar que me robé las ovejas amén él allá fuimos a un evento y él me las entregó si o no estamos aquí hermanas si para que no vayan a decir oye el hermano Alberto anda robando ovejas de que no haya un malentendido amén 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 hermanos hermanos el Señor les bendiga pues todo tiene un principio todo tiene un fin amén pero no nos podemos ir sin agradecer al Señor amén y agradecer al Señor porque él nos dio la fuerza nos dio la fortaleza y suplió para que todo esto saliera bien amén y eso no lo hace el hombre no lo haces tú ni lo hago yo lo hace el Rey de Reyes amén y yo quiero agradecer a cada una de nuestras hermanitas que se esforzaron en la comida en servir y sabemos que no lo hacemos para el hombre que lo hacemos para Dios y sabemos que la recompensa viene de Dios porque dice su palabra que nada es en vano en su camino amén y muy agradecida por todos los que apoyaron amén mi hermana que estuvo apoyando también desde la mañana que llegó Dios la bendiga amén y le siga supliendo para seguir caminando en el ministerio y pues a cada uno de ustedes que no se apague el fuego sigamos con ese fuego encendido amén era para varones pero también las varonas nos gozamos amén yo no me quiero perder ese fuego yo quiero llenarme de ese fuego irme con esa vasija llena amén y nos gozamos juntamente con ustedes el Señor les bendiga hay un aplauso a Cristo bueno terminamos de esta manera Pastor Víctor Pastor Abraham pase para acá por favor Pastor Daniel mi Pastor Aleluya como venía